Soy Sergio Pachol con la nueva clase de guitarra, bueno, ligados en acordes Consta en, por ejemplo, un Si séptima menor Después de tomar la nota, se acomoda el acorde Ahí Entonces, bueno, se pueden hacer cosas como, por ejemplo Por ejemplo, un Mi menor Llego a la tercera cuerda y toco la cuarta, la ligo Bueno, es más o menos una idea Para los que les gusta otra especie de arpeja, ¿no? Por ejemplo, un Mi menor Espero que les sirva, soy Sergio Pachol con la nueva clase de guitarra, hasta luego